¡Hola! Soy Samé. Y yo Rafik. Queremos descubrir Hanover. Somos de Midun. ¡Suscríbete al canal! Solo quedan ruinas de esta iglesia. Fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Nos recuerda el sufrimiento. Los malos tiempos de la guerra. Tenemos que apurarnos. Es nuevo para nosotros. En Túnez no hay parques con estatuas. No estamos acostumbrados a este tipo de arte. Es la primera vez. La primera vez que vemos algo así. Un arte poco habitual. Respetamos nuestra religión, pero estamos abiertos a otras culturas. Estamos aquí para conocer otras actitudes y saber lo que piensa la gente de aquí. ¡Suscríbete al canal! Aquí celebramos servicios religiosos. Se hace los domingos, no los viernes. Por la mañana y por la tarde. Es lo que más me impresionó desde que llegué aquí. Una nueva religión. Sí, cómo se reza, cómo se vive la religión. ¿Qué es esto? Es muy alto. Es muy alto. ¡Por fin! En Hanover hay muchísimo bosque. En Nidun tenemos árboles muy pequeños. Sí, en Alemania los bosques son enormes. ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video